Política de participación social en salud Hola, ¿sabes por qué es importante la participación social en salud? Porque promueve los derechos de los ciudadanos consagrados en la Constitución Política de 1991. Derechos como igualdad, salud, vivienda, educación, trabajo, entre otros. La participación social en salud brinda garantía, promueve el respeto y la protección del derecho a la participación. Puedes contribuir con tus aportes y opiniones a la mejora de los servicios de salud a través de los espacios de participación. Por eso en Confamilia Rizaralda contamos con planes de acción en participación social en salud, con alcance a funcionarios y comunidad en general, y con la asociación de usuarios quienes velan por la calidad de los servicios en salud. Así, contribuimos al mejoramiento de la institución, al cumplimiento de los derechos y obligaciones de nuestros usuarios y al control sobre la calidad del servicio que se presta. Confamilia Rizaralda